Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio, ya me conoces, tu panita pinceladas Vamos a ver cuánto cuesta subir 3 habilidades solamente de un piloto utilizando la nueva moneda Ojo, esta cuenta no es mía, te lo aclaro para que lo tengas en mente Simplemente lo voy a hacer para que tú sepas y te voy a dar mi opinión Después de esta parte te voy a mostrar cálculos de cuántos días te vas a tardar teniendo esto que te voy a mostrar Ok, a primera vista, esto es un piloto nuevo, te dan una habilidad, ya tú escoges Uno de los principales problemas que yo pienso que tiene este sistema es esto que va a suceder Me va a dar una habilidad al azar y yo lo veo totalmente mal porque me veo obligado a gastar para obtener la habilidad que sí necesito Ok, yo le digo que acá y me da una habilidad X, aquí la tengo, le digo ok, experto en defensa Te voy a mostrar una tablita gastando memorium cambiando la habilidad y no cambiándola para que tú sepas Aquí yo tuve algo de suerte, quizás esta habilidad te va a servir, quizás no te va a servir, todo depende Para yo subirla de T2 a T3 me va a costar 250 de esta moneda Y de T3 a T4 me va a costar 500 de T1 a T2 cuesta 150 Entonces ya tienes un monto allí, son 500, son 750, 8, son 9 900 para maxear las habilidades, sí, T1, T2, T3 a T4, sí, así vas Para potenciar esto, según hoy sigue siendo AU, que esto me parece súper genial que se siga manteniendo el AU en este aspecto Ya luego me va a pedir algo extra que es cuando yo voy a ascender el piloto, sí Ascender el piloto es tener acceso a otra habilidad, si eres alguien totalmente nuevo, fíjate Tengo otra habilidad aquí por 200 ¿Qué sucede? ¿Cuánto cuesta cambiar la habilidad? Yo voy a cambiar una destreza, voy a cambiarla aquí abajo Esto cuesta 200, no te lo recomiendo Ojo, no te lo recomiendo Y me voy acá a escoger una y cuesta 750 Imagínense que yo necesito las básicas, que sea velocidad, sí, las que yo necesite, ejemplo Todo depende del piloto, etcétera, sí Yo le voy a poner a este experto en blindaje, ejemplo Aquí ya me gasté 750 Esto es lo que yo veo mal del sistema Ya sea antes o en este momento, lo he visto mal siempre Porque es un sistema al azar Si yo estoy pagando para ascender, yo debería de escoger qué habilidad me va a dar el sistema Lo que yo necesito Esto está totalmente mal según mi punto de vista Ahora, yo estaba viendo que podemos ganar Ojo, podemos ganar en estas actividades Podemos ganar 30 memoriam al día Sí, no vi en ningún otro lado que pudiésemos ganar esto Inclusive fui a ver el PB, el exterminio, no lo vi ahí Entonces acá tampoco veo que haya la posibilidad de ganar algo Y yo dije, bueno, quizás sea solamente 30 al día Te voy a mostrar la tabla para que tengas una idea Ok, aquí están los números un poco mejor explicados para que tengas una idea de la economía Esta es la primera habilidad Cambiándola, escogiendo algo que te gusta Te va a salir 1650 memoriam Y si en verdad nos vamos a ganar 30 memoriam al día Va a costar reunir 55 días para hacer todo esto Obviamente que esto va a cambiar si no hay necesidad de cambiar la habilidad Y te sale una que tú necesitas No te recomiendo que sea cambio de habilidad al azar Porque es una vaina loca, sí La segunda habilidad te va a costar esto que está acá Ascender 200 Acá 750 si vas a cambiar la habilidad Y sumaría lo mismo, sí Estos precios sí se mantienen en todas las habilidades Y te va a costar ya 1850 memoriam Cambiando la habilidad, ojo Y más o menos si te ganas o no ganamos 30 al día Van a ser 62 días, sí Hay que sumar esto más esto para tener dos habilidades Ya la tercera habilidad, el ascender va a costar 500 Sí, para tener acceso a la tercera habilidad son 500 memoriam La misma dinámica si quieres cambiar, maxear la habilidad Sería 2150 más o menos 72 días Estas tres habilidades más o menos van a ser 189 días Dividido entre 30 días que dura un mes más o menos Van a ser como 6.3 meses Estas tres habilidades al máximo, sí Escogiéndolas, etc Esto se puede reducir y te coloco el ejemplo Sin cambiar habilidades Vas a gastar más o menos 3.7 meses Teniendo esas tres habilidades Sí, que te hayan salido las tres habilidades que te gustan Así que bueno, hay muchos factores que pueden ir cambiando Pero más o menos esta es la tabla Para que tengas una idea de los costos de las tres primeras habilidades ¿Por qué no te mostré todas las habilidades? Lo voy a hacer quizás en otro video maxeando un piloto Pero quiero que más o menos entiendas cuál va a ser el costo y el tiempo Si el juego, ojo, añade otra forma de ganar memoriam Que sea más, que sea 50, 60 al día Obviamente que todo esto se va a reducir Estos cálculos solamente son guías basados en lo que hay hoy Ojo, sí Hoy, agosto 2023 Ahora, con el tema del titán Prácticamente es lo mismo Fíjate, me voy a meter acá Tengo acceso a una habilidad también Y las cojo totalmente al azar No es cojo, simplemente le doy al botón y me va a salir, sí Fíjate que tuve suerte, me salió el T2 Si es la que me gusta, yo la puedo potenciar Pero acá de la diferencia es que en vez de AU Te va a pedir PT Y la vas a seguir subiendo aquí con PT Digamos que este aspecto no está tan mal En esta locura de precios Y luego, ya para ascender, fíjate Me va a pedir lo mismo Me va a pedir 200 de memoriam Luego, pues, si quiero cambiar una habilidad Fíjate, quizás no me gustó esta Son los mismos precios Imaginémonos esta que es la que quiero Si quiero subirla de liga Es lo mismo, fíjate 150, 250 y 500 Los precios se mantienen tanto en titán Como en un robot normal Entonces, los cálculos que te mostré antes Son los mismos para un piloto Ahora, ¿yo qué pienso? Mi opinión acerca del cambio de moneda en los pilotos Yo escuché a la comunidad Free2Player Y me estaba diciendo que ellos están acostumbrados A que sea muy difícil tener pilotos bien nivelados Que este cambio realmente no los afecta a ellos Yo les pregunto a la comunidad Free2Player Porque yo llevo años en patrocinio Y tengo otra visión distinta Hablé con algunas personas que gastan dinero Y me han dicho que, bueno, ellos gastan dinero Que quizás todos estos cambios les afecten un poco más Un poco menos Pero mientras a ellos les parezca divertido el juego Van a seguir gastando dinero Ahora, te quiero aclarar un punto Porque yo veo que muchísima gente Todavía sigue comentando eso Tener dinero no es malo Que la gente le meta dinero al juego Tampoco es malo El juego necesita a la comunidad Pay2Win Y necesita a la comunidad Free2Player Yo lo que pienso en particular Es que hay un límite para obtener monedas 30 memoriams al día 5 microchips al día Eso hace que la gente pues Como que no tenga como que ese objetivo De jugar y jugar y jugar Yo creo que el juego debería de anexar O hacer muchísimas más misiones Para poder obtener más recursos Es decir Que si tú juegas más Le echas piernas más Haces las misiones más Al final del día Vas a obtener también más recursos Ejemplo Yo me meto y juego una hora Y ya me gané el memoriam Y los microchips del día Y me parece que eso es como limitante Para la comunidad Free2Player Entonces como que tengo esos dos aspectos Como creador de contenido Me parece que todos estos cambios Afectan muchísimo A los que hacen contenido en el juego Porque va a ser mucho más difícil Cambiar habilidades a los pilotos Pues hacer videos especiales Usando X, X piloto en X robot Entonces desde ese punto de vista Lo veo negativo El impacto va a ser negativo Me gustaría que los creadores de contenido Que están en el programa De creadores de contenido El juego sea consciente Y les dé mucho más recursos Sí, mucho más recursos Mucho más PT mensual Mucho más memoriam mensual Mucho más microchips mensual Como para que el creador de contenido Tenga cómo hacer contenido Porque hay que entender Que los creadores de contenido También son importantes en el juego Porque hacen comunidad ¿Sí? Hacen comunidad El juego se mantiene activo Yo creo que el final Todos estos cambios Es que el juego está intentando Que no se siga hundiendo ¿Sí? Hay muchas cosas que decir Sí que sí Hay demasiadas cosas Los clanes tops que están hackeando La gente que está haciendo trampas Bajando de liga Pero no a liga experto No a liga maestro Está bajando a liga plata Eso es algo súper súper negativo Estas cosas sin sentido Que el juego está sacando Las armas nuevas de titanes Las rippers Hay muchas cosas Que en verdad que pues No son muy buenas Y yo creo que eso Sí afecta muchísimo El ánimo de la comunidad Estaba hablando con alguien Que gastaba dinero Y me dijo que Se iba del juego Porque estaba cansado De jugar con estos clanes top Que gastan dinero también Pero que son hackers Por allí Te coloco un ejemplo Un luchador Tú ves que se lanza Un luchador Nuevo O sea que recién sacado ¿Sí? Recién ha hecho Raspound Se lanza Le quitan la mitad De la vida Y recupera la otra mitad Y hay gente que piensa Que eso sí pasa Pero eso no pasa O sea En el universo normal De la gente legítima Eso no pasa En el universo anormal De los hackers Que están usando hackers Para hacer trampas Eso sí pasa Es aburrido ¿Sí? Aburridísimo Yo ya sé que cuando Me sale un dúo De un clan Yo ya sé Estos manes son hackers El links Tiene sigilo Tiene sigilo Tiene otra vez sigilo Y tú sacas cuentas ¿Y por qué tiene tanto sigilo? No tiene el drone big No tiene el cracking unit No hay habilidades Que le dé sigilo Pero tienen sigilo Múltiples veces En muy corto tiempo Entonces Todo eso está pasando En el juego Y en Liga Campeón Está así El juego Debería solucionar Esas cosas Yo creo que eso En verdad Sí afecta A la comunidad Y eso en verdad Sí daña La reputación del juego Se les queda gente Un beso Un abrazo a todos Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye